Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión nos vamos a mostrar cómo funciona una funda para nuestro móvil Samsung Galaxy Note 8. En este caso es una funda de la casa Armored King y es una funda de tipo libro, tipo flip y es completamente de acero, bueno, metálica, es completamente metálica y nos servirá pues para protegerlo de cualquier golpe o caída. Como podéis ver, pues bueno, aquí tenemos la funda, es tipo flip y en este caso cuando la abrimos pues tenemos aquí unas pequeñas instrucciones de cómo montar la carcasa. En este caso pues lo que vamos a hacer es, quitamos la pestaña esta y eso nos permite abrir la parte superior. En este caso sacamos estas instrucciones que son las instrucciones de montaje y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es deslizar nuestro teléfono, deslizarlo suavemente para que no se arañe, aunque tiene un filtro, una espuma protectora, pero suavemente hasta el final, hasta que veamos que encaja completamente. Cerramos nuestra carcasa protectora, en este caso pues yo le doy la vuelta pues para ver que realmente se cierra bien y una vez lo hemos cerrado, lo que hacemos es cerramos la pestañita esta. Esta pestañita tiene que hacer clic, si os habéis fijado pues ha hecho un clic y tiene que quedarse bien cerrada por la parte de abajo. Bueno, ya tenemos la funda, en este caso pues como tiene esta ventosa en esta esquina, pues hace que una vez esté cerrado haya que hacer una pequeña presión para poderla abrir. Entonces se nos cierra y ya está. Tenemos el acceso a todas las teclas, en este caso el botón de más, de menos y de Bixby y el botón de encendido y aparado, y de igual manera pues podemos acceder al S Pen, de esta forma pues podemos acceder al S Pen, también podemos conectar el cargador, poner los auriculares vale, sin que la funda nos perjudique, tenemos una pequeña abertura también en la parte superior pues para permitir esa entrada y ya está, no tenemos nada más, espero que os haya gustado esta funda y que os vaya igual de bien que a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!